Nos encontramos el día de hoy en el Colegio Juan Pablo II en una nueva campaña de vacunación de la Seremia de Salud, en un trabajo colaborativo con los dispositivos municipales de salud, en donde trajimos a terreno esta vacunación contra el COVID y contra la influenza para los alumnos ante este retorno a clases presidenciales. Por lo tanto, hacemos el llamado a los apoderados que fomenten la vacunación en los niños, ya que es un proceso totalmente seguro, se ha demostrado que no hay efectos adversos para ellos y también estamos aprovechando en esta oportunidad de vacunar a los apoderados rezagados y al cuerpo docente también que le faltan sus segundas dosis o que no han comenzado el esquema de vacunación. Nosotros contamos en la región con un stock suficiente para cubrir todas las dosis pendientes para completar el esquema y además el día de hoy recibimos más de 5.000 dosis de Pfizer. Por lo tanto, reitero el llamado a la comunidad de que se acerquen a los puntos de vacunación, se vacunen, ya que esto es muy importante para que podamos cumplir con la meta del 80% del público objetivo con las dosis, ambas dosis, con el esquema de vacunación completo, para que podamos seguir avanzando en este plan paso a paso. ¡Gracias!